y el cuerpo lo sabe. Así es, señores, que gracias a Dios y gracias a ustedes por estar aquí como siempre y gracias a Dios por la vida y por un día más. Agradecida a Dios. Señores, ¿cuántos días que faltan ya para Navidad? ¿Ser día? 12 días. ¿Cómo así? Explícame. No, no, faltan seis días. Seis días, señores, para estas Navidades que ya usted sabe que no hay caja. Lo lamentamos mucho aquí lo que le daban su cajita, que nos la mandaba el plan social. Sí, pero hay bonos. ¿A dónde lo buscan eso? El Senado va a dar los bonos. La gente. Ya Farid, el Jaful, que fue los bonos, el presidente del Senado y el otro, el de Santo Domingo este, ellos van a dar los bonos. Ellos no quisieron tener un efectivo. Nosotros querían ser sus cuartos, pero esos tres senadores que los dijeron, miraron un bono, fue por eso no la gente. Bueno, señores, ya ustedes saben lo que ha acontecido con este tema de contrataciones públicas sobre las fiestas populares. Nosotros, volvemos y lo repetimos, trabajamos en esa fiesta. ¿Cómo lo hicieron los otros? No sé, porque no tengo que ver con las asignaciones a otros empresarios, como fue el señor Edwin, Edwin, qué sé yo, el tal, ¿cómo es? ¿Qué es el manager? El manager de... Alandolfi, ¿sí o qué? No, 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 eso, estamos hablando de lo que se hizo anterior. Ah, uno va a poner el de Jarabacoa. El de Jarabacoa, Edwin. Edwin, un tal C.C., el que es Panaful del Pachá, ¿cómo que se llama? El socio. Monjuver. Monjuveres participó. Participaron varias personas que tienen empresa en la cual me dieron la oportunidad por primera vez de participar. porque desde el 2017 nosotros formalizamos una empresa de eventos que hace canasta navideña para estos días. Le hemos hecho canasta navideña a la gente del embajador, le hemos hecho nosotros, le hicimos una canasta a la gente de la ONSA. A varias instituciones, a varias empresas. A varias empresas, no solamente pública, también privada, porque ahí entró el hotel del embajador. Entró ahí y nos contrataron para hacerle a unos empleados, para hacerle las canastas. Y nosotros se la hicimos el año pasado. Se le hizo. Nosotros participamos, viníamos reclamando porque había, eso estaba cerrado para un grupito. que había que darle apertura a muchas personas para que participaran, en la cual en el 2019 doña Iris Guava me llamó y me dijo, ¿tú tienes una compañía con todo lo de la ley? Sí. ¿Tú tienes proveedor del Estado? Sí. ¿Tú tienes RENC? Sí. ¿Tú tienes la certificación de impuestos? Sí. ¿Tú tienes registro mercantil? Sí. Todo lo que dice una compañía para yo participar. Y se me dio una oportunidad con seis fiestas. ¿Qué me dijeron a mí? Oye, tienes que pagarle a todas esas personas. Tú tienes que pagarle. Señores, antes de cada persona subir a tarima, yo le pagué su dinero. Si quieren decir otros artistas por ahí, que el dinero se le daba después. ¿Cómo le pasó con mucho? Es que yo no tengo que ver con otro. Yo tengo que ver lo que pasó conmigo. Yo tengo que decir lo que yo hice. No, no, yo soy testigo de eso. Yo no tengo que ver con lo que otro dice. Y ahí está la muestra de cómo nosotros, a cada artista, se le pagó cuatro y cinco días antes. Ejemplo ese. Qué buen ejemplo me pusiste. Ni que yo te lo hubiese pedido. Me llamó antes de ayer el manager de musicólogo y me dijo, Claudia, pero tú me pagaste cuatro días antes de yo subir a tarima. Yo no me acordaba. Cuatro días antes le pagamos. Porque una de las cosas que me dijo Irihuaba, quieren comerse a Irihuaba porque corrupta la droga. Esa parte yo no la sé. Pero lo que a mí me tocó con Irihuaba, puedo decir, esa señora a mí no me pidió un peso. Esa señora, nada de eso. Lo único que yo no quiero, Claudia, es que ven aquí los artistas y que tú no tienes los cuartos para pagarle. Doña, no se preocupe, que yo los cuartos lo busco hasta debajo de la piedra. Hasta una de esas amigas mías le pedí yo cien mil pesos porque me prestara. Porque tenía un problema con un cheque que no me habían depositado, no me lo había, el banco de reservas no me lo había. Estaba en tránsito. Estaba en tránsito, no me había. Y esa amiga mía me prestó cien mil pesos y se le pagó. Porque aquí hay gente demasiado jabladora y que no encuentra justificarlo y justificarle. Prétame ese, mi amor, ese Forde. ¿Qué fue lo que hizo doña Irihuaba? Mandó a licitación por compra y contrataciones. Por compra y contrataciones. Mandó a licitación ella. Mírenla aquí, la licitación por 150 millones de pesos. Mírenlo ahí, 2019, licitación, fiestas, populares, montaje. Lo que dice la ley 340, mírenlo ahí. No estamos hablando de imparate. Y no es porque no me pusiera, que si yo, ¿qué? No, lo que dice la ley. Y que yo tengo derecho a participar y que nadie me puede a mí vetar de que yo no participe. Porque Luis me odia. Porque Luis me odia, según Tony Peñaguaba. Según lo que me dijo Landolfi y me dijo mi amiga, mi ex amiga Priena Almonte. Que Luis me odiaba y que a mí ya, y que esto no era para peregrinista. Me dijeron ellos dos a mí. Que esto no era para peregrinista. Eso fue lo que me dijo a mí Landolfi, lo que me dijo. Y yo tengo mis escritos ahí en ese celular. Porque yo no borro nada, por eso mismo, yo no borro nada. ¿Qué quiso hacer Edwin conmigo? Cuando en el 2018 me juntaron con Edwin en Palacio. Palacio no. En el plan social de la presidencia me juntaron a mí con Edwin. Y se juntó conmigo Doña Iris Guava. Se juntó conmigo, ¿cómo llama el chiquito que estaba en Palacio? El viceministro, Alex y la Antigua. Le dijeron a Edwin, bueno, vamos, Edwin tiene que resolver con la tora este tema para nosotros resolver, para darle oportunidad a ella también porque lo ha pedido. Yo lo pedí. Ay, ¿tú sabes lo que hizo Edwin? Se pasó todo lo que le dijeron en Palacio, ¿ya tú sabes por dónde? ¿Cómo va a ser? Eso dicen en Jarabacoa. Ahí hay un video, yo quiero que tú entres a mi Instagram, mi amor, donde está Edwin hablando de la fiesta. ¿Por qué fue que yo entré? Porque Edwin era que se llevaba la mayor tajada de eso. Y el otro cifre, ¿estíbe el cifre? Eso de León. Eso de Verrugo. Cuando yo comencé a vocir a la voz de alerta, le dieron oportunidad a otras personas porque el Estado no es personal, ni esos cuartos son suyos. Hay gente que cree, Luis, Tony cree que ese negocio que tú le pusiste ahí a él y que él no tiene que apuntar las reglas. Este carajo, dijo que yo lo quería extorsionar, ese carajo. No, porque yo lo que te voy a pagar, oye lo que él me dice. Yo lo que te voy a pagar en publicidad, me dice por Instagram, por Whatsapp. ¿Pero cuánto tú me vas a pagar de publicidad? ¿Un millón de pesos? Ah, pues sacó eso y dijo que yo lo estaba extorsionando por un millón de pesos. Hablador. Buen mentiroso ese. Ponme el video de Andrés. Él salió a hablar ayer de la fiesta. Ese no tiene moral para hablar, Edwin. Tú lo sabes, el maldito lío que tuvimos. Ese carajo. Vamos a escuchar lo que dijo este carajo a la vela. Que hoy es diputado, gracias a los cuartos que se ganó en la fiesta. Ahora, entendemos que la ley de contrataciones, ¿verdad? De compra y contrataciones de la República Dominicana está clara. Después de los cinco millones de pesos, todo debe de ir a una licitación. Una licitación que después que tú lo sometas y lo sube a la plataforma, dura aproximadamente 45 días. Donde todas las empresas pueden aspirar y decidir por quién, ¿verdad? Decidir cuál gana. Se podría dividir, subdividir. Pues si él explicó cuál gana. Contrataciones públicas, mírelo ahí, le presenté. Ah, pues él dijo que yo lo quería extorsionar. Ella me quiere extorsionar. Y le pagó a este tipo, ¿cómo se llama? El de los dueños del circo. A Enrique Crespo, que yo lo quería extorsionar y que yo quería qué sé yo cuánto. No, yo lo que quería es que nos den participación y apertura, para nosotros saber qué era lo que había ahí. Ah, pues él no hizo, él cumplió con eso. ¿Qué hizo doña Iris? En el 2019, me llamaron. Aquí hay seis fiestas. ¿Y qué nosotros hicimos? Pero Eddie no se acuerda, porque yo soy una gente que guardo. Eddie no se acuerda que era lo que le hacían firmar a los pobres. Artista. ¿Cómo dice ahí? Eso me lo dio Edwin. Edwin, pues yo guardo todo. Míralo aquí, el contrato que tú me diste. ¿Cómo dice ahí? Ah, no, yo guardo todo. Pues yo, por eso yo he ganado 19 demandas. Y no hablan dos mierdas. Es con pruebas. Y estoy, ya usted sabe, batuteada por la justicia dominicana. Y han tenido que darme pura y simple. Porque por falta de pruebas. ¿Qué quiso hacer Tony Peña Guava? Bueno, brincar a todo el mundo. Brincar a todas las empresas de eventos. Empresas que hacen fiestas. Y saltar a los managers. Están pidiendo a todas las instituciones de ese carajo. Todos los managers. Él brincó todo y se fue grado a grado. Ojetando la ley. Ojetando la ley 340. Señores, todos los días yo firmo contrato. Pásenme ese celular para que tú veas qué institución me escribió ahora mismo. Y me dijo, mándame esto porque es de rigor para el tema de compra y contrataciones. No, pues yo no hablo disparate. Por eso le digo que he ganado 18 y tengo otra ahí de una estúpida. Que también le voy a dar en la madre. Por freca. Porque no he hablando plepla. Es con prueba. Y por eso es que desde que existió el faldo de las pruebas, según el profesor Leónel Fernández Reina, usted es que aporta, ¿qué? Sus pruebas. Pues yo la tengo aquí preparadita. Esperándote en la bajadita, Tony. Esperándote en la bajadita. Porque la ley, usted no está por encima de la ley. Entonces, aquí me escribió una amiga, pero no puedo presentar su nombre. Dice aquí. Bueno, señora Claudia, aún estamos en espera de la cotización que le pedí ayer en fecha 18 para hacer el contrato. Para la orden de compra. Ok, mírelo aquí. Ven, mi amor, no quiero que me se lañe a esa persona para que no sepa de qué institución es. No, para que Tony vea cómo es que las cosas se hacen. Porque él no las sabe. Porque él es un toron tontón. Míralo ahí. Me dice ahí, míralo ahí, para ver si te lo puede leer. ¿Me puede enviar por aquí, por favor? Déjame ver, déjame decir abajo un chin aquí. No, déjame yo bajarla aquí. Ahí, ahí está. La orden de compra que me están pidiendo en esta fecha. Todos los días yo hago contratos con el Estado. Pero no hay contratos. A mí me piden certificación de impuesto. Del momento. La TCS. La DGI. Me piden que si estoy activa con mi registro mercantil. Todo por la ley. Ah, no, pero Tony no quiso. Tony quiso que se hiciera grado a grado porque él es el dueño del Estado. Esa va... ¿Qué hizo el PED? Porque el PED hizo la ley y hizo la trampa. Todo por la ley 340. ¿Por qué hemos podido investigar todo lo que ha acontecido con los pulpos? Porque cada cosa... Libre acceso a la información pública porque usted no es dueño de eso. Usted es un administrador de las cosas públicas. Usted no es el dueño. Y ustedes hicieron eso grado a grado. Violentando todos los derechos de los otros. Ah, que yo no participo porque yo... Porque Luis me odia a mí. Oye, poniéndome a... Que yo coja el odio y me ponga a pelea con Luis Abinader. Luis no es gente de eso. Pero es que Luis no está en eso. Luis está en paz. No, que el presidente tiene demasiado compromiso. En paz para dedicarme el tiempo a mí. Es un odio personalizado. No me lo ha dicho Tony. Yo estoy citando a las dos personas que me lo dijeron. Estoy citando a las dos personas. ¿Por dónde viene esto? Y que yo no podía participar. Porque yo soy hija del diablo. Yo soy hija del diablo, sí. Según ellos. No, yo soy hija de Dios. Y el que le hace una cosa a un hijo de Dios, mejor tirase al fondo del mar con un blo de ocho y no ponerse con una persona como yo. Que lo único que hago con la gente que conozco es darle mi apoyo moral y mi amistad gratuita y ayudarle en lo que pueda. Pero Tony, yo no veo odio conmigo personalizado. No, pero déjeme participar. Que no, yo tengo aquí un escrito donde yo le pedí. Yo no entiendo por qué tú no me dejas... Yo lo tengo aquí, desde el celular de Tony. ¿Por qué tú no me quieres dejar participar a mí? Tony Peñán Guajaba, déjame buscarlo aquí. ¿Por qué tú no me quieres dejar participar? Dime, tú no dijiste que era a todos. Míralo aquí, yo se lo escribí a él. Y le mandé la ley de compra y contrataciones. ¿Para qué la ley? Míralo aquí. Entonces, mi querido Tony... Ven, alúsame aquí. Entonces, mi querido Tony, ¿por qué me rechazas a mí si no hay diferencia con nadie? Según ustedes en política. Míralo ahí. Ya la campaña pasó. Tenemos que tratar que Luis lo haga bien. Míralo ahí. Míralo ahí donde yo se lo escribo a Tony. Míralo ahí. Míralo ahí donde yo se lo escribo a Tony. Vamos a ver. Ahí. ¿Tú lo ves bien ahí? Míralo ahí donde lo dice. Entonces, mi querido Tony... Vamos a ver, porque no me está dejando. Míralo ahí, señores. Entonces, mi querido Tony, tú dices que no hay... Míralo aquí, dice aquí. Tony Peñagoba, informado bien, inicia el plan para apoyar a la clase artística. Entonces, mi querido Tony, ¿por qué me rechazas a mí si no hay diferencia con nadie, según ustedes en política? Míralo ahí donde yo le mandé a Tony Peñagoba, le mandé ahí en su celular, en su número, la compra y contrataciones del 2019. Pero él dijo, según un amigo mío, según un amigo mío, que yo, que ellos no quieren saber de mí, como que esto es personal conmigo, como que esto es personal conmigo, Tony, entonces yo no tengo derecho, porque yo soy hija del diablo. Y tú sí puedes manejar el Estado como tú quieras, grado a grado. Eso se llama grado a grado. Por eso compra y contrataciones. Paraliza todo, porque hay reglas. El PDD dejó la libre acceso a la información. Cuando tenía un solo senador, aprobó esa ley. José Tomás Pérez. José Tomás Pérez. La ley 340-06, compra y contrataciones para que le den todo el mundo, y el mejor oferente, la mejor oferta, o el mejor precio, sea uno de los ganadores. La otra, el otro, son tres que van en conjunto. Pero Tony dijo, no, el presidente dijo, que, que, que cumple contrataciones, según un amigo tuyo. Ah, porque es tu negocio. No, entonces, usted había violentado todo. ¿Usted sabe qué? La libre competencia, y lo que tiene que incentivar, Luis Abinader, es que todo el mundo, pueda competir. Claro, y la suerte que está acá, a los pibes enteros, y con el gobierno de Nascón, porque la otra que estaba apoyando, todos, se fue pensado. Por eso, por eso, uno está confiado. Y hay que devolver los cuartos, los títulos. Por eso uno está confiado, de que las cosas se van a hacer bien. Y hay que devolver el dinero. ¿Por qué Edwin tuvo que abrir? Edwin, no, Edwin, por eso mismo, porque había un grupito, nada más. Y este país es de todo. Y hay libre empresa, libre empresa en este país, libre empresa. Y eso, una competencia desleal, competencia desleal, lo que hizo, Tony. Yo no hablo de Landor, porque Landor, imagínate. Un peón, un peón. Un peón de él. Pero él no quiere respetar, no quiere respetar la ley, porque este negocio es de él. Y cuando yo esté allí en estrado, le mandame, o mándame a bucear lo que tú quieras. Yo aquí tengo todo escrito, oye, es una tipa que yo, mira. Yo no sé si el diablo quiere que me ha enseñado a mí. Ten cuidado tú, está bocoteando el programa. No, jamás. Aquí yo tengo todo. Aquí yo tengo todo, para lo que crean, todo aquí lo tengo guardado. Y lo que piensa uno, y lo que piensa el otro. Ajá, mi hermano. Tú no entendiste que lo que querían era brincar el Estado. Tú no lo he entendido eso. Ah, tú no lo he entendido eso. Claro, yo lo he entendido. ¿Y qué quiere hacer Luis? Luis no quiere problemas con el agente, porque Luis quiere ocho años. Luis no quiere problemas. Luis no quiere problemas, ni ruido. No, la historia no va, porque no, ya no va de ella. Ah, pues es tuyo. Mira lo que ha pasado ahora. Y nosotros no estamos en contra de los artistas, no, nosotros no estamos en contra del robo. Y como yo, con lo que me entregaron, yo le di vida a 70, 80 o 100 personas. ¿Cómo era el engranaje cuando tú llegaste a la fiesta? Un grupo de gente trabajando contigo. Un grupo de gente que se beneficiaron todos. Los muchachos del barrio se beneficiaron. Vaya a esos lugares que fueron conmigo. Yo voy a presentar todos los días cada sector que yo fui y el engranaje que eso lleva y los beneficios que yo dejé a esos lugares que yo fui. Ah, pero él se le metió en los forros que yo no puedo participar porque yo lo hice bien y porque yo no soy una corrupta y porque yo no soy una sinvergüenza porque yo no le tengo tanto amor al dinero. Yo soy una de las mujeres más ricas de este país si no fuera como yo soy. Pero yo entiendo que hay que tirar para adelante y hay que dar para adelante. Y a todo el mundo hay que dejarle caer lo de él. La ambición rompió el saco mi querido Tony. Así que denle para adelante que yo estoy preparada para entrarle a ustedes. Por eso he ganado 18. A una perrita de la vega le voy a ganar la 19. Así que nos vamos a una paz. Una musiquita porque estamos como medio estresados. Las noticias lico les llamamos por ejemplo y y Gracias por ver el video.